Deportistas del club de natación Acuaquín tuvieron una destacada participación en el segundo torneo nacional de natación Club Unión que se realizó en la ciudad de Bucaramanga recientemente. Bueno, participaron aproximadamente 400 niños de diferentes categorías, desde el 7 hasta el senior master, tanto masculino como femenino. Nosotros tuvimos la participación de cuatro niños, uno de la categoría de 10 años, Juan Esteban Coronel, que quedó quinto en la clasificación general. 13 años participamos con Sara González, que quedó de tercera en la categoría, 14 años con Zulay Rojas, que quedó de tercera en la categoría y Diana González, que quedó de primera en la categoría, de 16 años. Los niños después de una fuerte preparación en Barranca Bermeja compitieron en el torneo con equipos provenientes de otras regiones y lograron obtener varias medallas. Muy bien, fue porque fue un torneo grande siempre, era un nacional y había mucha competencia, otras niñas de Bucaramanga, de otros departamentos como Norte de Santander y Boyacá. Fue un buen torneo, para mí tuve una buena participación porque di lo mejor de mí. Para los destacados deportistas es motivo de orgullo este nuevo triunfo y por ahora continuarán preparándose para seguir dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja a nivel nacional. Se sintió muy chévere porque había muchos niños, tocó entrenar muy duro pero todo valió la pena. El entrenador Maximino Robles agradeció a todos aquellos que hicieron posible que los niños pudieran viajar y participar en el torneo. Gracias a Dios por permitirnos participar en el segundo torneo nacional organizado por el Club Unión en la ciudad de Bucaramanga. Agradecerle también a los padres de familia que ellos son los que gestionan todo lo que es el traslado de los niños, las inscripciones. Agradecerle también a Jorge Baena, director del Enderba, por permitirnos el espacio. La meta ahora es para la próxima competencia que será en el mes de agosto en el torneo nacional Copa Interculsa en Sabana de Torres.